Noticias. Alerta por los casos de paperas. Se reportaron 3.000 casos en las ciudades de La Paz y El Alto. Casos de feminicidio en aumento. La policía dice que las mujeres no denuncian y toleran las agresiones. Las normas no es que cambien por decreto el estado de una sociedad. Necesitamos que dejen de desviar, sobre todo los municipios, los presupuestos para luchar en contra de la violencia. Tras los rastros de Ninel, es buscada por pildorear a músicos. La mujer tiene un amplio prontuario policial. Ingresó a una tienda a robar. Las cámaras de seguridad filmaron al sujeto. Los vecinos lo atraparon. Piden presencia policial. Vecinos de Bellavista se quejan por la presencia de borrachos en la zona. Ocupan aceras. Comerciantes pusieron rejas para proteger sus ventas. Los vecinos reclaman. Venta de tripitas. La intendencia constató que el producto está en el piso. Hace falta higiene. Histórico, Italia-Nova-Rusia fue eliminada por Suecia. Los escandinavos festejan la zurra llora. Todo esto y mucho más en La Revista.